Con cuatro meses sufriendo, tiene mi hija así. Me ahogaba, se me ponía negrecita, se le iba la respiración, botando sangre por la nariz y vomitando por la boca. Yo alimento a la niña con una jeringa, la lleno de leche en un biberón y se la conecto al levín que tiene. Y ahí se lo voy echando muy despacio hasta que la jeringa se vacía. Porque una doctora me dijo que la niña se me puede morir y que la niña había que operarla porque la operación costaba 100 mil pesos. Y no tengo recursos porque ni la casa que vivo es mía, ni nada de lo que tengo ahí es mío. El baño se derrumbó un día que estaba lloviendo, yo estaba para el médico con mi niña. La enfermedad que la niña tiene, tiene solución. Yo no la voy a dejar morir. Mientras mi hija esté viva, que esté respirando aire, mi deber como madre, luchar por mi hija también. Ese es mi mayor deseo de mi hija bien, comiendo por su boca y caminando y corriendo. Mi hija bien, con mi hija bien, con mi hija bien, comiendo por su boca y caminando. Gracias.